Pero muchas gracias a Aixa por esa información. Amigos, son las 6 y 41 de la mañana y hoy lunes damos inicio al segmento de orientación contributiva para que usted, mire, se vaya preparando para la erradicación de su planilla de contribución sobre ingresos para este año. Nos acompaña el CPA David Rodríguez, él es copresidente del Comité de Asuntos Contributivos del Colegio de Contadores Públicos Autorizados. Aquí le damos los buenos días y gracias David por acompañarnos acá en Noticentro del Amanecer. Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Y sobre todo para que, mire, la llamada dolorosa no duela tanto nada y que usted la pueda hacer a tiempo. Así que David, cuéntanos, porque lo primero que debemos saber para anotarlo desde ya en el calendario, ¿cuál es esa fecha límite este año para erradicar la planilla de contribución sobre ingresos de individuos correspondientes al año 2023? Pues este año, tanto la Planilla Federal como la de Puerto Rico, ambas vencen el 15 de abril. En años anteriores, pues a lo mejor caía el 15 de abril, un sábado, un domingo y pues se movían dos o tres días, pero ya este año finalmente sí vuelve a salir el 15 de abril. Así que tiene que anotarlo desde ya porque lo importante es que usted erradique ese día. Si no erradica, ahí es donde está el delito. Totalmente de acuerdo. Muy bien. ¿Quiénes tienen que rendir esta planilla de contribución sobre ingresos? Mira, cualquier persona que haya generado lo que se llama ingresos netos tributables, ¿verdad? Que los ingresos que generaste durante el año, más las exenciones personales que están previstas en la planilla, y si te da más de cero, pues tienes la responsabilidad de presentarla. No obstante, yo siempre digo a todo el mundo, mira, si usted trabajó, si usted genera ingresos, aunque no tenga ingresos netos al final, presente su planilla, porque va a ver que va a tener una información en el Departamento de Hacienda que de otra forma no la va a tener. Y sabemos que el proceso podría ser tedioso en términos de buscar esos documentos que son los necesarios. Así que, ¿qué información o qué documentos claves necesito desde ya, que estamos a dos meses prácticamente de llenar la planilla, para esa erradicación? Mira, se supone que ya el 31 de enero le hayan provisto a través de Suri, ¿verdad? La W2, que yo diría que para los asaladeados, eso es como que uno la ve y dice, ¿cuándo yo me gane este dinero? Yo como que no me suena eso, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuánto yo me gané? ¿Cómo va a ser? ¿Dónde está? Hay que buscar ese documento que lo rinden los patrones y tenga hasta el 31 de enero para erradicarlo. Se supone que usted entre a Suri y pueda acceder el mismo, y cualquier otro ingreso que usted haya tenido durante el año, si vendió una propiedad, si vendió otros activos, pues también hay que tener esos ingresos, y ir acumulando esa data para poder presentarse a la SUCPA para que pueda preparar la planilla a tiempo. Muy bien, y sabemos que hay una serie de cambios para este año, más bien créditos contributivos, así que ¿cuáles son algunos de esos créditos contributivos importantes que debemos tomar en cuenta para solicitarlos este año? Los dos créditos contributivos más importantes ahora mismo, y que son los que más se utilizan, es el de créditos por dependientes, que se rinde al gobierno federal, es hasta 1.600 dólares que recibirían por cada dependiente. Y este año cambia, ¿no? Y que tenga menos de 16 años, si cambió. En años anteriores eran tres dependientes o más, ¿no? En años anteriores, sí. Y la cantidad también cambió. Inclusive, actualmente está en el Congreso Federal ver si retroactivamente esa cantidad la pueden aumentar. Así que todavía está en esa discusión, la aprobó ya la Cámara de Representantes, está en el Senado para ver si la aprueba, entonces lo haría en ley, y ahí entonces sí, pues, tenía mayor el crédito. Y el segundo crédito es el crédito del trabajo, ¿verdad? Si usted genera más o menos 45.000 dólares o menos, pudiera recibir hasta 7.000 dólares de crédito llenando la planilla y pidiendo el crédito del trabajo. Eso en la planilla de Puerto Rico. Muy bien, así que mire, lo sabe desde ya, pero para aquellos que todavía tienen dudas, tienen preguntas, ¿dónde se pueden comunicar, David? Mira, a través del Colegio de CPA, www.colegiaspa.com, ahí van a tener mucha información sobre lo que es la orientación contributiva de esta época. Además, siempre instamos a que vaya al CPA de su pueblo y lo visite, porque él va a tener su oficina allí siempre, y si hay algún asunto durante el año, puede ir donde la persona a pedirle que le ayude en cualquier asunto que tenga de reclamación. Y la orientación la hemos comenzado aquí en Noticentro de la Manecer, mire, dos meses antes para que usted vaya a tiempo, no la última semana, porque si no, ya usted sabe, después hay algún error matemático y le echamos la culpa al CPA. Vaya usted a tiempo para que eso no ocurra, y que usted pueda recibir todos los créditos y los beneficios a su favor también. Gracias, David. Bien, muchas gracias a ustedes. Mientras tanto, nosotros nos vamos a una pausa, pero enseguida va a ser...